Ok, bueno, es como el horóscopo. ¡Eh, para guardar! Vamos a guardar. Aquí hay cosas. Parece que no hay nada. Míralos. Ah, genial. Estaba con él activación. En el ojo. Toma. Guía definitiva para matar a los monstruos 1. Los monstruos son duros. Tienes que pegarles hasta hacerlos papilla, rellenarlos de pimientos verdes y dárselos de comer a tu perro. Porque las notas cada vez son más raras. Entiérralos dejando solo la nariz por fuera y cuenta lo que tardan en morir. Puedes jugar con un amigo, arrancarles los brazos y las piernas. Gana el que su monstruo tarde más en morir. Sácale sangre con una aguja y clávasela a un gato. Se convertirá en un super gato monstruoso. Mátalo. Arranca el culo a unos monstruos y construye una batería para tocar una canción. Jaja. Haz una jaula para bichos con la boca del monstruo y luego mátalo. O mátalos y ya está. Sin más. Psicopatas. Santando ante un cadáver. Es que... ¿Otro niño ahí arriba? Ese coche de colores tan chillón ese es de Towa. ¿Puedes moverlo con la pistola de hackeo? Oh. Estaría bien. Ah, que lo puedo activar. ¡Míralo! Ese niño estaba jugando con un cadáver. ¡Oh! ¡Regalo! ¡Dámelo! ¡Cachín! Bueno, el regalo realmente es... ¡Ah! Munición. No hay nada por aquí. Es que estoy yendo... ¡Toma! Estoy yendo despacito porque quiero coger todo. Me va un poco despacio el juego. Tiene derecho a no matar. En una mañana de agosto, Tado, un empleado de la estación a punto de retirarse, recibe un disparo en el corazón. Al mismo tiempo, Suichi Tado Koro, un friki como la copa de un pino, se enamora. Ahora debe resolver el misterioso asesinato de Tado. La tercera parte de la saga Honkawa... Honkawa Goe. Solo aquellos con derecho a no matar tendrán la voluntad de no morir. Otro libro con cosas raras. Ah, bueno, esto lo va comentando, supongo. Fukawa. El autor es un friki de anánime o algo, segurísimo. ¿Eh? ¿Por qué lo dices? El 80% de los escritores que meten drogas, armas y adolescentes en sus libros lo son. Sobre todo adolescentes. Es tan seguro como que te vas a pringar tu camiseta favorita comiendo curry. Sí, dejando de lado lo del curry. ¡Qué rico! Yo soy una adolescente y uso una pistola de hackeo. ¿Soy la fantasía de un friki del anime? Ni se te ocurra meter un regalo de mi príncipe en esa asquerosidad. Sigue con esa condescendencia y te haré rodajas con un cuchillo que ni los de Masterchef. ¿Y esta referencia? ¿Qué miedo que busques algo tan concreto? Pero la verdad es que no sé mucho de armas. Casi ni sé cómo funciona esta. La memoria no es lo tuyo, ¿eh? Hackea la máquina objetivo enviando códigos mediante ondas de radio. Sí, ni idea de lo que hablas, pero parece súper chuli. Súper chuli. Madre mía, no te has enterado de una palabra de lo que he dicho, ¿verdad? Pero no funciona con todas las máquinas, ¿no? ¿Por qué será? Bueno, yo no soy más que una chica de los recados. No conozco los detalles, pero lo están investigando. ¿Puede que solo funcione con las máquinas que nos interesan? Casualmente. Qué oportuno. Pero una cosa está clara. ¿El qué? Esta pistola es más útil contra humanos que las piernas de Clara. Vaya, menuda referencia más anticuada. ¿Cuántos años dices que tienes? Una persona con 25 años entiende esta referencia. Ahí lo dejo. O sea, yo. Básicamente. Bueno, regalo es munición. Siempre me voy a decir lo mismo. ¿Qué pasa aquí ahora? Podemos subir por aquí si nos ayudamos. ¿Ayudarnos? ¿Tú y yo? Supongo que no tengo lección. ¿Te lavas las manos al menos? Pues claro que me lavo las manos. Ah, mira, nos podemos ayudar. Ahora... Ah, entiendo. Bueno, eso está bien, joe. ¿Desde aquí puedo disparar? Ah, no hay nadie. Van a venir ahora. Ya verás. Van a venir ahora. Efectivamente. ¡Oh, no! ¿Una bomba? ¿Really? ¿Really? Monokuma Bombardero Bombardero Bomber Monokuma. ¡Adiós! 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 ¡Si es que explotan! ¡Si es que explotan! Me han dejado con un corazón, eh. Me han dejado con un corazón. ¡Malditos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¿No hay nadie? Ah, me han movido hasta aquí por alguna razón. Es que hemos ido por ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos atravesado todo esto! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Todo destruido! Todas las calles están cortadas. Hay que fastidiarse. Así no hay quien avance. Según lo que sabemos, el puente debería de estar al otro lado de este hotel. Otra vez al hotel, ¿sabes? ¿Qué hacemos? Parece que podemos pasar por aquí. ¿Me estás diciendo que tenemos que recorrer este hotel cochambroso? ¡Qué asco! Ok. ¡Vamos allá! Sabemos que los monokumas explosivos explotan. Por eso son explosivos. La sangre amarilla también mola, eh. No hay nada más, de verdad. ¿Qué es esto? Si no, sería una grosería, ¿no? Uno de munición. ¡Qué triste! No podemos ir por aquí. Ya sé por qué es amarillo. ¡Que me ahogo! Ya sé por qué es amarillo. Indicación de que podemos subir, ¿verdad? ¡Olé! Todo el amarillo es para poder subir. Básicamente. No podemos entrar. Vale, hay niños ahí. ¿Hay algo por aquí? No. Es que yo quiero investigar todo. No quiero perderme en nada. Los niños cobardes. Aquí no hay nada. Caminas ahí de estas de teléfono. ¿Qué? He tenido una idea. Podemos avisar a la policía con estos teléfonos y así vendrán a salvarnos. La policía, para esos psicópatas, todos somos criminales hasta que se demuestre lo contrario. Eso sí que son prejuicios. Tu idea es una estupidez. No podemos llamar a nadie. No hay línea, ni internet, ni nada. Parece que no se le ha pasado por la cabeza. ¿No? ¿No funciona nada? Si funcionaran, este problema ya estaría más que resuelto. Usa el cerebro. De verdad que eres inútil. Más inútil que un salmón que ya ha puesto huevos. Tampoco hace falta que lo digas así. Qué fuerte. Que me mata. Va con el ojo pocho. ¿Por qué iba con el ojo pocho? Esta puerta se puede entrar. Necesito vida. Urgentemente, además. Imparable. Triatlón, boxeo, escalada. Saburo Karin lo hace todo sin despeinarse. ¿Cuál es su nuevo desafío? ¿Por qué razón no puede parar? ¿Y qué situación le detendrá por fin? Tú tampoco podrás parar cuando empieces a leer. Autobiografía de Saburo Karin. Edición íntegra definitiva. Vaya aburrimiento. Imparable. Yo no podría hacer todo eso. Me estoy cansando solo de leerlo. ¿Que tú te estás cansada? ¿Tú? Si tú estás cansada, no hay palabras para definir mi agotamiento. Necesito una onomatopeya nueva para expresar todo el cansancio acumulado. ¿Estás cansada, puta agua? Pues no lo parece. Lo mío son las letras, no los deportes. Me quedo sin energía, con nada. Además, eres más joven que yo. No puedes estar cansada. Se llevan un año, gente. Se llevan un año o dos. No, dos años. Se llevan solo dos años. Eres joven y yo soy vieja. ¿Qué tendrá que ver la edad con cansarse? Por cierto, ¿cuántos años tienes? Esos truquitos no te van a funcionar conmigo. ¿Qué? ¿Quieres comparar mi edad con la tuya para demostrar que eres mucho más joven que yo? ¿Me equivoco? Si lo acabas de decir. Por si no fuera poco, confea, deprimente y apestosa, quieres añadir vieja bruja a la lista de insultos. Ni que te hubiese insultado. No quería insultarte, pregunto por curiosidad. Me da igual, no pienso decir nada. Que lo ocultes solo alimenta más mi curiosidad. Ahora voy a pensar que me sacas todavía más años. No te creas que te saco más de cinco o seis años. Pero tampoco mucho menos. Oye, ¿y por qué no? Madre mía. Quiero que se llevan dos. Porque con Naegi y esta se lleva dos años, creo. Tiene una edad más o menos parecida. Ay, la gente ahí colgando. Qué creepy. ¡Es un Monokuma! ¡No te acerques! Es que hay muchas puertas. Quiero ver todo. La fundación de Ciudad Towa. Previa a la creación del grupo Towa, una pequeña fábrica llamada Fundación Towa, Fundición Towa, abrió sus puertas por primera vez hace 200 años. Tokusige Towa, el primer presidente del grupo Towa, fue el responsable de su creación y su ascenso a la cumbre económica. Aprovechando el potencial emergente de este sector de este sector de la industria de la fundición Towa, llegó a dominar el 70% del mercado en muy poco tiempo. Pero a tu Tokusige Towa no le bastaba. Emprendió en toda clase de aventuras empresariales, como bosques de bambú y comercio exterior. Y demostró su fuerza de voluntad y extraordinario olfato para los negocios. Por increíble que suene, desde los 30 años hasta su muerte con 64, creó un nuevo negocio cada 20 días. ¿Qué? Cuando le preguntaba por qué se esforzaba tantísimo, siempre respondía. Debemos ayudar a la humanidad a prosperar. Ni el grupo Towa ni Ciudad Towa existirían a día de hoy sin la devoción inquebrantable por el avance de la humanidad de Tokusige Towa. Vaya nombrecito. Vale. Ah, esto es una vuelta. Una vuelta entera. No hay nada por aquí. Me han hecho entrar para nada. ¡Eh! Casi me olvido. Un amor explosivo. Bueno. El 1. Soy Yumi Kayakuda. Tengo 16 años y soy una estudiante normal y corriente. O eso me gustaría decir. Mi útero está lleno de bombas que explotarán si me enamoro. Por eso me he tenido que controlar toda mi vida, pero entonces él apareció. Sota Honen que dice que me ama. Mantener las distancias, ser más que amigos sin ser novios, me está matando. Si esto sigue así, me enamoraré de ti. Tienes que hacerme daño. Tienes que hacerme daño. ¿Se habrá encendido la llama del amor? Una trepidante y explosiva historia de amor. ¡Ahí va! ¡Lo que he encontrado! ¿Qué? Un amor explosivo. Llevo años sin leer el manga. Pero si es horrible. No es más que un manga. ¿Y por qué les dibujan los ojos tan grandes? Al menos podrían intentar que parecieran humanos. El tamaño de los ojos es una muestra de belleza o un proceso de lo más sofisticado. Un manga con personajes de ojos pequeños es como un bol de ramen sin bambú. La verdad es que no le diría que no a un bol de ramen. No, la verdad es que no. ¿Entonces no lo has leído? Un amor explosivo es lectura obligatoria para todas las estudiantes de instituto. Ni un muerto tocaría una sola página de esa basura. ¿Y cómo que estudiantes de instituto? ¿Es que estás en el instituto? Bueno, por edad debería... ¿Por edad? ¿Pero cuántos años te han tenido encerrada? ¿Eso que llevas puesto no es tu uniforme escolar? No, es un uniforme de instituto. Me lo dieron un tiempo después de encerrarme, justo con la comida. Hasta entonces solo tenía mi uniforme viejo. Seguro que el secuestrador se compadecía de mí. Para ser un secuestrador tuvo un gesto muy bonito. Darle ropa nueva. Una mujer adulta con un uniforme de niña pequeña, suficiente para llamar a la policía. Un poco creepy. Tampoco eres la más indicada para hablar. Ya te has graduado, pero sigues con el uniforme puesto. Aún así me alegro mucho de que me lo dieran. Es el uniforme de la Academia Femenina Santa Coa. Solo van las chicas más ricas. ¿Coa? No me suena en nada. Santa Coa tiene más de 300 años de historia y de aportaciones a la cultura y el deporte. Además, los uniformes de cada club son una verdadera monada. Muchas chicas matarían solo por ponerse uno. La cafetería tiene un servicio de buffet libre. Sale en la tele cada poco tiempo. Madre mía, qué escuela. ¿Qué? Me he dado cuenta de que era una tontería ilusionarme con todas esas exageraciones. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Pero ¿en serio te lo habías tragado? Yo quería estudiar en una academia como esa. Aunque no te hubieran secuestrado, dudo que hubieras acabado en una academia como esa. Déjame vivir feliz con mi mentira. Bueno. Admite que es una mentira al menos. Yo tampoco. Aquí no hay nada. Vale, pues... Lista negra. Monstruo. Takak Kix. Zona de caza. Salón conmemorativo de la ciencia. Nombre real. Takaki Ishimaru. Este monstruo trabajaba como policía en el mundo de los monstruos. Puede que en su inventario lleve pistola. Cuidado al cazarlo. Su padre es un monstruo legendario. El antiguo primer ministro. Si lo cazas y te quedas con partes de su cuerpo como trofeo, serás la envidia del barrio. Ande cosquillas en el costado, su punto débil, y mátalo mientras se ríe. ¿Qué es esto de la lista negra? No suena bien. Esto es... ¿Sabes lo que es? Sí, parece cosa de los mocosos. Es una lista de cazar presas como tú. Pero ¿por qué harían una cosa así? Fíjate en esta parte, terreno de caza. Y con este nombre estúpido, lista negra. Tiene que ser de los mocosos, es evidente. Además, literal, hablan de monstruos. Entonces, ¿eso significa que los niños quieren dar caza a más gente aparte de mí? No estoy segura, pero parece probable. Debe ser que han soltado muchos en la ciudad y han dicho a jugar. Pero ¿cómo he ido a parar aquí? Dudo que los adultos se las pasen entre ellos. Se le habrá caído a un mocoso. Pues entonces tenemos que darnos pisos y avisar a este hombre. Los niños saben dónde está. Estará muertísimo. Komaru, por favor. Ahora mismo tu vida es más importante que la suya. Entiendo cómo te sientes, pero tenemos que seguir adelante. Si nos encontramos con él, le avisaremos. Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Pero eso no está bien. Deja de pensar en si las cosas están bien o mal. No podemos hacer nada. Sé realista. Ya veo. No podemos hacer nada. No. No se puede. Vamos allá. A ver qué nos encontramos. Eh. Entretente. Venga, dale. Otra vez. ¿Otra vida? Ah, no. Munición. Vamos allá. Ah. Tú, 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 tú. Venga. Sales por ahí. Vale, este se mueve. Ay, Dios. Ay, Dios. Ok. Dadme cosas. Vale, sí. Imaginaba que sabría, ¿no? Pero. Ole. Cachín. Solo me dan monedas. Vida. Bien, ya estoy a full vida. Me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Por atrás? ¿Por atrás? Vale, aquí no hay ninguna puerta que pueda abrir. ¿Y aquí? A ver qué hay. Ay, Dios. El niño, qué susto me ha pegado. Me confunde mucho el suelo. ¿No veis cómo ondas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Una carta? A lo mejor es una carta de amor. Ábrela. Podría ser la última que recibes. No hace falta ser tan agorera. ¿Quién va a escribir una carta de amor ahora en esas circunstancias, hombre? Desafío. Para saber la contraseña, pregunta al pájaro boca abajo. ¿Qué? Parece que quieren que resolvamos la adivinanza y que escribamos aquí la contraseña. ¿Pero qué? No es momento de ponernos a jugar. Estás tratando con niños, locos. ¿Qué te piensas? Le cruzaría la cara a este mocoso si pudiera, pero los monokumas se nos echarían encima. Es de lo más irritante, pero tenemos que hacerlo. Entonces yo me encargo. Esta adivinanza es un juego de niños. Ay, Dios. ¿Se supone que esto es una broma? Porque no me inspira demasiada confianza. No sé. ¿Qué veremos? Ole. No puedo cogerlo. Bueno, me sobra. Y hay una puerta. Habla con el pájaro boca abajo. Los hitos tecnológicos del grupo Towa. Pese a que el suceso más trágico, más grotesco y más terrible de la historia de la humanidad sumió al mundo en la desesperación, Ciudad Towa resistió. Especulado a menudo sobre el potencial tecnológico del que se enorgullece el grupo Towa, posiblemente una de las causas que ha frenado la expansión de la desesperación. La mente maestra detrás de la tragedia debió de suponer que la superioridad técnica de Ciudad Towa era demasiado grande. Los expertos coinciden en que la influencia del grupo Towa es tal que podría impedir hasta una guerra mundial. A ver, ¿qué pasa aquí? El pájaro boca abajo. Estoy todavía con la adivinanza. ¿Qué es esto? No, el cuadro está del revés. Me parece haber visto ya este truco. 7704 7704 7704 Gel al revés 7704 ¿Por qué incorrecta? Siete, siete Tres, cuatro Ahí va, le he dado escape por Que haga prisas Ahí está Ahora sí Qué tonta que soy ¡Bien! ¡Se ha abierto! Te he ganado, niño Eso, para que aprendas quién manda aquí He hecho lo mismo que ella A un niño Tampoco te vengas arriba por superar a un crío Cinemática, voy a decir animación Fukawa, por aquí Espera un poco Allá van Ya casi estamos Podemos salir de la ciudad por este puente A ver si es verdad Cómo no, blanco y negro el puente Los niños corriendo ¿Qué han hecho? Si mueves el coche eléctrico Podrías atropellar a los monocumas ¡Qué bueno! Pero primero tengo que hablar con esta persona ¿Los dejarías muertos o rotos? ¿Qué más da? ¿Está viva esta persona? ¿Cómo pueden ser tan crueles? Probablemente no tengan un motivo para hacer todo esto Desde mi punto de vista Solo se están divirtiendo ¿Todo esto es solo para divertirse? ¿Pero qué son esos niños? Cuando llegué a la ciudad Ya estaban patrullando por las calles Con esos cascos puestos Matando a los adultos Y escoltados por los monocumas Como si estuvieran en un desfile ¿Por qué odian a los adultos? ¿Cómo quieres que yo lo sepa? Yo estoy igual de confusa que tú Deja de preguntármelo todo Tampoco te enfades ¡Es culpa tuya! Te quejas más que un niño Madre mía Ok No hay nada Lo han vandalizado Vale Muertos los monocumas Creo que puedo coger la pila O no 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 me deja Vamos allá Eh Ahí hay una máquina Ahora la cojo Ah Que puedo subir con el coche también O Ah No me ha dado nada Bueno No me des munición Me ha dado pila Ah no Digo no me des munición No me des pila Quería decir Me ha dado munición Eh Podemos ir por aquí O No Tenemos que cruzar por el puente este ¿Verdad? Tú Niño Cobarde A ver ¿Qué están haciendo estos? Los pego Un zambombazo ¿Eh? ¡Fuera! Ah no Que no se mueven Madre mía Más cadáveres Más niños celebrando cosas Buen agua Es un buen agua Ya verás tú Un ejército de monocumas va a aparecer o algo ¡Bien! Ya solo hemos cruzado el puente Ya solo tenemos que cruzar el puente Bueno ¿Veis esas rayas? Va a salir un muro o algo en el puente Lo hemos conseguido Fukawa Casi hemos escapado Nos vamos de aquí No sé yo si de verdad va a ser tan fácil ¿Eh? Tengo un mal presentimiento Este puente huele a peligro ¡Eh! Vosotras dos Las del puente El niño Que se cree líder ¿Verdad? ¡Eh! ¿Esta persona? No parece que estéis con los niños No tenéis cascos raros ¿Quién eres? Eso significa que estamos en el mismo bando ¿O no? ¿Qué? Eh... Sí ¿Qué? Lo sabía bien Esto es fantástico Lleva tanto tiempo sin ver a una persona normal ¡Qué alegría más grande! ¿Quién eres? Odio a los tíos como él Llegan y se ponen a hablar con las chicas como si tal cosa Oye Creo que ya puedes soltarme la mano ¡Eh! ¿Cuánto tiempo piensas estar ahí parado Cogiéndole la mano? Pareces un acosador No, no es por eso Es que he visto la pulsera y... ¿Qué? ¿No será que... A ti también te han capturado esos críos Los guerreros de la esperanza? ¿Eh? Y después te han soltado aquí Y te han dicho que todo forma parte de un juego ¿Verdad? ¡Mira! A mí también me ha pasado Madre mía Otro Para la lista ¡Ah! Esa pulsera ¡Ay! Esto es genial Bueno, no Muy genial no es Es que ya no sé qué más hacer Es un alivio ver a otra persona en la misma situación que yo Aunque podríamos estar mejor Creo que te he entendido Yo también me alegro de ver que no soy la única Aunque bueno También es un poco chungo ¿A que sí? ¿A que sí? Por cierto Todavía no te he dicho mi nombre Me llamo Yuta Sahina ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Los hermanos pequeños se unen! Parece el hermano pequeño de... Aoya Sahina, ¿verdad? ¿Eh? Yo soy Komaru Naegi Encantada, Sahina Vale, Komaru Naegi ¿Qué haces? Lo típico japonés de apuntarte en la mano para que no se te olvide Madre mía ¿Dices esto? Si quieres acordarte de un nombre Escríbelo en la palma de tu mano tres veces Ah, vaya No lo había oído nunca Yo no soy japonés Así lo había oído Pero en serio que es fantástico tener una amiga con la que poder colaborar Oye ¿Quién es esa chica? Lleva un rato mirándome con odio Está normal Ah, es Fukawa Toko Fukawa No hace falta que te molestes en presentar a una doña nadie como yo Miraos Hablando y riendo como si fuerais amantes Y acabéis de conoceros Fukawa, por favor No es eso No pasa nada Vamos a cruzar el puente y así tendremos motivos para alegrarnos Hay que darse prisa y escapar de esta ciudad ¡Eh! ¡Soy que se escapa! Fukawa, vamos nosotros también ¿Qué pasa? Se va a morir Ya te he dicho que no me gusta Este puente me pone la piel de gallina No me seas paranoica, vamos Hay que darse prisa o perderemos de vista a Sajina Madre mía, la que se va a liar ¡Eh! ¡No salgas corriendo tú también! ¡Espérame! Madre mía Help Me da miedo Menudo portento físico Será cosa de familia Ella la ha reconocido Cuando crucemos el puente estaremos fuera de Ciudad Towa Esos niños no nos perseguirán Cuando salgamos de aquí celebremoslo brindando con Aquarius ¿Aquarius? Oye, creo que no hay puente No veo puente No veo puente Venga ya ¿Qué significa esto? El puente se ha derrumbado A nadar No, no No hay nada que podamos hacer Nada de nada Ahora es imposible cruzar el puente Maldita sea Estábamos tan cerca ¿Por qué jugáis con nosotros? ¿Por qué hacéis esto? Pero es patético Te rindes en cuanto las cosas se tuercen lo más mínimo Si todavía tienes energías para gritar Pero al menos sobrevives Oye, recuerdos Lo dices como si te hubiera pasado a ti Sí Y a la hermana ¿Qué? Los malditos niños asquerosos Voy a empezar a odiar a los niños Míralos ¡Oh no! ¡El puente se va a derrumbar! Corre Corre ¡Deprisa! ¿No? Lo están destruyendo entero Básicamente ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Oh, que tengo tiempo! ¡No! Tengo tiempo Soy malísima Disparando ¡Ay, Dios mío! ¡No hay bomba! ¡No hay bomba! ¡Toma! ¡Explota, explota! ¡No has explotado! ¡Centuzo! ¡Ay, al fin! ¡Dios mío! ¡Que no explotaba! ¡Ahí le he dado, eh! Solo tienes tres minutos Es como De sobra ¡Qué horror! Yo que soy mala disparando He llegado de sobra ¡Corre! ¡Madre mía! ¡Vaya panorama! ¡Vaya panorama! ¡Uf, uf! Pensé que íbamos a morir Ahora estamos a salvo Pero ya no hay puente Ahora sí que es imposible cruzar Con los tiempos es que te da angustia No tenemos ninguna posibilidad de escapar De eso nada No pienso rendirme No hay familia al positivismo, parece ser ¿Y ahora por qué gritas? Estirando ¿Cómo os lo explico? He sentido tanta desesperación que he tomado una decisión Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano Si no, todo va a seguir igual ¿Qué estás haciendo? Estiramientos, voy a nadar Está loco ¿Qué? ¿A nadar? Eso es Aunque mi verdadera especialidad es el atletismo No sé si podré nadar muy bien A ver, no es que nade mal Es solo que siempre hay alguien mejor Como su hermana Ah, ya está gina Pero eso ahora da igual No puedo echarme atrás Pero espera Aunque sepas nadar Estamos muy lejos de la otra orilla Sí, parece agotador Además, el agua está helada Y con toda la contaminación Tiene que estar llena de criaturas raras Entonces voy a tener que ir con cuidado Está loco Fatal No lo digo por eso Te estoy diciendo que no lo intentes Nadador idiota No te hagas el héroe Nadador idiota Si soy del equipo de atletismo Me da igual No es momento de precipitarse Tenemos que pensar con calma Me halaga que te preocupes por mí Pero la decisión está tomada ¿Es que no piensas hacer caso a la voz de la razón? A ver, es muy fácil Solo tengo que encontrar a la Fundación del Futuro Y pedirles ayuda, ¿no? Facilísimo Os prometo que volveré con ayuda Cueste lo que cueste Vosotros esperadme, ¿vale? Está loco Eh, Sagina ¿Sí? Esto, ten cuidado Si hay algún problema Vuelve todo lo rápido que puedas, ¿vale? Va a morir Va a morir y todos lo sabemos Vamos, no te preocupes Voy a llegar a la otra orilla Sea como sea Ha muerto Vamos a ver su muerte Efectivamente Vamos a ver su muerte ¿Estáis preparados? ¿Qué? Esto es una muerte Suena igual La misma música Fukawa no las tiene todas Consigo Fukawa no las tiene todas consigo ¿Qué? No ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué hacemos, Fukawa? Tenemos que darnos prisa Y salvar a Sagina Ha explotado ¿Hablas en serio? ¿Eh? Acabas de verlo ¿De verdad crees Que hay alguna posibilidad De que siga vivo? Acabamos de ver La muerte del hermano De Aoya Sagina No, no, no No vas a ganar nada Si apartas los ojos De la realidad Por muy horrible O dolorosa que sea Escucha Hemos visto a Yuta A Sagina Y hemos visto la explosión Está muerto Está muerto Vamos Que la única posibilidad De que pueda sobrevivir Entonces Es matando a los niños No hay otra ¿A Sagina ha muerto? ¿Pero por qué? La razón no importa Aunque la rechaces Aunque no la comprendas Esta es la realidad Esta es la realidad Oye Las cosas no van a cambiar Por mucho que te eches a llorar Qué drama Venga Ya es suficiente Si has terminado de llorar Tenemos que irnos Si nos quedamos aquí Seremos presa fácil Para los monokumas Si, si Es imposible ¿Imposible? ¿Pero qué dices? Si te rindes ahora Vas a morir ¿Y qué? Voy a acabar muerta De todos modos La desesperación ¿Eh? Yo no soy como tú Soy una chica del montón Sin talento Y capaz de hacer nada Haga lo que haga Por mucho que lo intente Moriré aquí Entonces ¿Qué dices? ¿Vas a rendirte? Deja de hacer el idiota No te lo permitiré Le ha caído bien ¿Quieres morir? Si tantas ganas tienes de morirte No soy quien para impedírtelo ¿Pero es de verdad lo que quieres? Toma, Fukawa Toma ya ¿Morir aquí, en este lugar? ¿Te da igual no volver a ver a tu familia y amigos? ¿Piensas aceptarlo así sin más? Claro que no Quiero volver a ver a mi familia Pero hace más de un año que me separaron de ellos Ni siquiera sé dónde están Seguro que ya es demasiado tarde No volveré a verlos nunca Vamos, le va a decir algo, ya verás Una lloradita y pa'lante ¿Por qué no intentas ser un poco más positiva en vez de rendirte a la primera de cambio? No, tú no lo entiendes La desesperación es mayor Cuanta más esperanza tienes Tienes una esperanza firme y la pierdes de golpe Acabamos de vivirlo Entonces, ¿por qué no superas también esa desesperación? Sé que no vas a escucharme en el estado en el que estás Pero al menos corre Si dices que vas a acabar muerta de todos modos Al menos intenta estar preparada Si estás convencida de que vas a morir Intenta huir Si te equivocas, vivirás Si tienes razón, al menos morirás sin rendirte Y no aquí, parada, sufriendo a lo tonto ¡Bum! ¿Por qué te molestas en intentar animar a alguien como yo? Ya te lo he dicho Soy de la fundación del futuro No puedo abandonarte Pero si sigues llorando y gimoteando Me lo voy a empezar a plantear Bueno, Fukawa es buena Fukawa es buena Sony 32 Sí, sí Voy a esperar a ver si pasa esto y puedo guardar Vale, lo intentaré Al menos un poco más La carga que me ha tocado contigo Me has dicho que corra Pero ¿qué opciones tenemos ahora mismo? Guardar El puente se ha venido abajo Y no hay más formas de salir de la ciudad, ¿verdad? ¿Ya se te ha olvidado lo que te acabo de decir? No puedes rendirte tan rápido Pero espera, déjame pensar Es posible que hubiera un metro en alguna parte de la ciudad ¿Sí? ¿Un metro subterráneo? ¿Sabes si alguna línea sale de la ciudad? Sí, creo recordar que sí Podrías haberlo dicho antes Usted perdone, no me he acordado hasta ahora Además, dudo que los trenes sigan funcionando Bueno, pero puedes pasar por el hueco Tienes razón, si no hay electricidad estarán todos parados Estamos atrapadas Te repito que no te puede rendir tan fácilmente Si los trenes están parados Podemos caminar por las vías hasta salir de la ciudad Deja de rendirte y vamos Sí, vamos Un plano, ¿eh? No sé si es lo correcto, pero... También seguiré adelante por ti, Azahina Vale, venga Hay que ser simplona para motivarse tanto con un discurso tan patético Está bien, Fukawa Pero aún así... Mira que morir de esa forma Y encima tendré que contárselo a esa nadadora idiota Madre mía, es verdad En cualquier caso, lo primero es rescatar a mi príncipe y salir de aquí ¿En qué dirección está el metro? No lo hemos visto de camino aquí Yo tampoco estoy muy segura Vamos a tener que buscarlo ¿Sabes qué, Fukawa? Empiezo a pensar que si trabajamos juntas seguro que lo encontramos Déjate de sentimentalismo si empiezo a andar Fukawa, tenemos que escapar las dos juntas, ¿vale? Se van a llevar muy bien ya ¡Olé! Amistad Puedo escapar por el puente Ah, vamos, anda ¿Pero qué es todo esto? ¿Monocumas? ¿Por fin me liberan y me encuentro con todo esto? ¿Esos críos son terroristas o qué? ¿Un paraíso? ¿Pero de qué me hablan? Tengo que salir de esta ciudad Primero tengo que ir al puente Seguro que mi hermana se habría lanzado de cabeza para cruzar el mar Pero yo no nado tan bien En fin, vamos al puente Tengo que cruzar el puente si quiero volver a ver a mis amigos y familia Es hora de Azahina Del hermano Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.